Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Sea Dios, así sea Hace 100 años, un 13 de mayo de 1917 Nuestra Señora se aparece a tres pastores en Fátima, Portugal Y pide esparcir por el mundo la devoción a su inmaculado corazón Este pedido es respondido por el siervo de Dios, Odorico de Andrea Quien establece aquí en San Rafael La devoción a Nuestra Señora del Rosario de Fátima Acompáñenme el día de hoy a vivir la fiesta del centenario de sus apariciones La venido a América traer la mar En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando desde Portugal Vamos a todos Es María la Vaja Paloma Es María la Vaja Paloma ¡Ya me viva América! ¡Ya me viva América! ¡Ya me viva América! Amén. 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 Santa María que es Padre de Dios, el Santo Rosario. Bueno, yo estoy sorprendido, estoy sorprendido porque realmente aquí se vive una devoción mariana fuerte. He vivido la fiesta de la Virgen de Guadalupe y ahora esta fiesta, hoy en la mañanita, con Chichero, con el Rosario del sábado, y se ve que el Padre Dorico dejó una huella bien fuerte en relación. Armén. Amén. 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 A tres pastorcitos la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Amén. Hay 14 imágenes que el Padre Dorico nos dejó aquí alrededor de la iglesia y eso dice el amor que tenía a la Virgen María. Y hoy lo he visto en la mañana con el Rosario de la Mañana y luego también los chicheros que iban animando, que iban alegrando el momento de encuentro con el Rosario y con la Virgen María. Para mí es algo que realmente vale la pena. Yo realmente siendo sacerdote me alegra mucho de que haya una devoción tan bella. Nosotros los nicaragüenses tenemos a la Inmaculada, a la Purísima, pero en relación a todas las demás advocaciones que hay, es bonito ver que aquí se celebran una gran mayoría de estas advocaciones y eso significa que la población de aquí de San Rafael es una población muy mariana y eso es hermoso porque realmente María tiene que estar en el centro, de las devociones, de verdad, primero el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo y la Madre como uno de los pilares fundamentales de las devociones que tenemos. ¡Gracias! 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 Y esa misma intercesión creo que la tiene siempre la Virgen María en medio de nosotros y será una gran riqueza y será una gran riqueza y herencia que le pueden dejar a los hijos más adelante inculcar toda esta devoción, porque al final no solamente es la devoción sino que es la oración que también se hace a Dios, que necesitamos mucho de esa oración, especialmente en nuestro tiempo. el Papa lo ha dicho, necesitamos mucha oración para la paz y la Virgen María es la reina de la paz y por eso también la invocamos para que haya paz en nuestros corazones, en nuestras familias y en el mundo entero. Todos tus hijos en un solo caminar No habrá más luchas ni batallas que librar Tu santo manto nos protege al caminar, toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro altar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén, Dios nos espera el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro altar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón es la victoria del final. Son ya cien años lo que en Fátima ocurrió, hablaste al mundo y a tres niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión, tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro altar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón es la victoria del final. No nos olvidemos de rezar el rosario todos los días, hagámoslo en familia. Pidamos por la pronta beatificación del siervo de Dios, Odorico de Andrea. Y esperemos pronto la promesa de Nuestra Señora en Fátima. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!